Preciénsito, que voy a amarte, que voy a amarte Mucho lo sé, y adorarte hasta morir Te siento, que voy a amarte, que voy a amarte Mucho lo sé, y adorarte hasta morir Y adorarte hasta morir Música Desde el día en que te vi, te metiste dentro de mí, mi destino es junto a ti Preguntabas a tus amigas si alguna me conocía para unirnos hasta morir Y cuando hacemos el amor, no existe nada alrededor Paramos juntos alrededor, el universo de los dos Te quiero mujer, lo sabes muy bien hasta morir Te quiero mujer, lo sabes señor hasta morir Y ahora, con más fuerza, el inmortal y renovado grupo Celeste Y cuando hacemos el amor, no existe nada alrededor Paramos juntos alrededor, el universo de los dos Te quiero mujer, lo sabes muy bien hasta morir Te quiero mujer, lo sabes señor hasta morir Y cuando hacemos el amor, no existe nada alrededor Paramos juntos alrededor, paramos juntos alrededor Paramos juntos alrededor, el universo de los dos Te quiero mujer, lo sabes muy bien hasta morir Te quiero mujer, lo sabes muy bien hasta morir Música 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 Música